Suscríbete a nuestro boletín Lili Estefan le hizo una broma super divertida a su querida amiga Atalía. La conductora del programa de entretenimiento de Univisión, El Gordo y la Flaca, aprovechó que la cantante mexicana se estaba cambiando de vestuario para hacer la travesura. Estefan optó por ponerse el traje de su amiga. Sí, Lili quería probarse el atuendo que había soltado la intérprete de Amor a la Mexicana, quien es famosa por tener una diminuta cintura. Mientras, Atalía estaba en el camerino de la más reciente edición de los premios Latin Grammy, Lili le hace creer que está acomodando el atuendo para que se lo pueda llevar guardado. Lo menos que imagina la esposa del productor musical Tommy Motola es que Estefan ya tenía su vestido dorado puesto. Una persona intentó ayudar a Lili para cerrarle el vestido, pero no pudo subirle la cremallera en su totalidad. Aquí estoy buscando nuevo vestido para fin de año. Les comparto este video de los Latin Grammy hace unas semanas atrás en el camerino de mi hermana del alma, Talía que estaba apurada y me pidió que empacara su vestido, pero yo, decidí divertirme de lo lindo. Para que se rían un poco, escribió en el calce Estefan. Cuando Talía sale del camerino y ve a Lili, vestida se ríe de su ocurrencia. Toma un pedazo de la tela de varporoso atuendo y se arropa con ella. La cantante aseguró que el vestido daba para las dos. Punto. Es tan maravillosa la amistad que tienen las dos, así son las buenas amigas, bendiciones para las dos, y, se pasan de lo más bien con sus locuras, les dijeron sus fans. ¡Suscríbete al canal!